Música Gracias a la comunidad y al guisbol, las gradas quedaron muy bonitas. Ha acogido como más popularidad a nuestro sector y la gente le ha gustado muchísimo. Música Me siento muy orgulloso por ayudar a pintar. Ahora la gente viene muy seguida a tomar sus fotos porque quedaron muy bonitas. Todo, todo, todo bonito, llamativo, llama la atención. Música 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 Música